Hay en la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,2 y forma con las partes positivas de los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Vamos a dibujar qué es lo que tenemos para ver qué es lo que se quiere. Este es el punto que se menciona aquí, el punto 1,2. Hay en la ecuación de la recta que pasa por ese punto, por aquí, y forma con las partes positivas de los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Vamos a suponer que se tiene esta recta que pasa por ese punto, el 1,2 y por cierto que forma con las partes positivas de los ejes coordenados un triángulo que tiene cierta área, pero podría tenerse otra recta. Que también pase por el punto, por ejemplo esta. Que también forma con las partes positivas de los ejes coordenados un triángulo. Que puede tener área distinta al área que se forma con la otra recta. Nosotros queremos que recta origina el triángulo que tiene área mínima. Para resolver el problema vamos a tomar una de las rectas, por ejemplo la azul. Vamos a olvidarnos de la otra, vamos a borrarla. Entonces ocupamos una función que me dé el área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El área A es igual a la base del triángulo por la altura del triángulo entre 2. Llamamos B a la base. Entonces B sería la distancia desde el origen hasta este punto. Entonces este punto está a B unidades del origen. Es esta B, la altura del triángulo sería la distancia desde aquí hasta aquí. Como a la altura le estamos llamando H, entonces este punto tiene una marca de H aquí. O sea una distancia de H unidades hasta el origen. Ahí la A, el área del triángulo, está en función de B y de H. ¿Cómo hacer para que el área quede en función de una sola letra? Para eso vamos a observar lo siguiente. Aquí se forma un triángulo. También rectángulo. Ese triángulo que marcamos con línea verde es semejante a este triángulo. Entonces, como son semejantes los dos triángulos deben cumplir lo siguiente. Esta distancia entre esta debe ser igual a esta distancia entre esta. Y usted sabe, de acuerdo con la figura, de que esta distancia es H menos 2. H es la distancia desde aquí hasta aquí, del origen hasta este punto. Entonces, le restamos 2, que es la distancia desde aquí hasta aquí. H menos 2 es esta distancia. H menos 2 entre, o sea, esta distancia entre esta distancia. ¿Cuánto mide esta distancia? Desde este punto hasta este. Es obvio que mide una unidad. Entonces, aquí 1. Eso es igual a la distancia desde aquí hasta aquí, que es H unidades. Entre la distancia desde aquí, del origen, hasta aquí. Que es B unidades. Esta es una ecuación que tiene las letras H y B. Podemos despejar una de las letras y sustituir aquí. Para que la A quede en términos de una sola letra. ¿Qué letra despejamos? Vamos a despejar B. Primero, este 1 lo omitimos. H menos 2 es igual a H entre B. Ahora, esta B la pasamos a multiplicar para acá. Y queda B por H menos 2 es igual a H. Luego, H menos 2 lo pasamos a dividir. Ya despejamos B. Ahora, aquí vamos a poner H entre H menos 2 en lugar de la B. Ya que H entre H menos 2 es B, según esta ecuación. Nos queda que A es igual a... En lugar de B pongo esto. H entre H menos 2 por H entre 2. Simplifico esta expresión. A es igual a... ¿Cómo simplificar la expresión? H por H es H cuadrada sobre H menos 2 entre 2. Pero este 2 se puede poner como 2 entre 1. Y luego multiplicamos los extremos y los medios. La A nos queda entonces... De este modo, 1 por H cuadrada, H cuadrada, sobre 2 por H menos 2. Así. Ahora, el área ha quedado como función de H. Podemos poner A de H. Ahora, ya tenemos el área con función de una sola letra. H. Para encontrar el valor de H que nos da la A mínima. Vamos a derivar. Obtener A'. Se trata de un cociente. La derivada nos da otro cociente. Abajo pongo el cuadrado de este denominador. El cuadrado de esto sería 4. Es el cuadrado de 2. Luego el cuadrado de esto. Así, elevé al cuadrado todo el denominador. Como está formado por dos factores, elevé al cuadrado cada factor. Arriba lo que va es... Este denominador... Multiplicado por la derivada de H cuadrada, que es 2H. Menos la H cuadrada, por la derivada de esto. La derivada de 2 por H menos 2. Que sería 2 por la derivada de H menos 2. Que sería 1 menos 0. Sería entonces 2 por 1, que es 2. Arriba podemos factorizar el 2 y también la H. O sea, 2H. ¿Qué me queda? Si factorizo arriba 2H. Para este término me queda 2 por H menos 2. Que es... ¿Cuánto? Si desarrollo 2 por H, 2H. 2 por menos 2, menos 4. Esto lo factoricé. Quedó esto. Que lo desarrollé y me dio esto. ¿Y acá qué queda? Factoricé 2H. Pero esta H cuadrada es H por H. O sea, que aquí me queda nada más una H. Porque factoricé 2H. Me queda una H. Menos H. Abajo queda lo mismo. 2 cuartos es un medio. Queda un 2 aquí. Multiplicado por esto. Y arriba queda esta H. Por aquí 2H menos H es una H. Menos 4. Ya está. Ya tengo la derivada. Ahora igualo con cero la derivada. Resuelvo esta ecuación. Se trata de una fracción que es cero. ¿Para qué valor o valores de H se cumple esto? Es obvio que esto es cero cuando H vale cero. También cuando H vale 4. Para estos dos valores de H el denominador es distinto de cero. Eso es obvio. Puede usted verificarlo. Así tengo cero entre un número distinto de cero. Para estos valores de H. Y eso es cero. Estos valores de H son números críticos. Lo son. Si al poner estos valores de H. Aquí. En la ecuación. Que me da A. Obtengo un número. Y si lo obtengo. Véalo. No hay números críticos que provienen de que la derivada no existe. La derivada no existe. Cuando H vale 2. Ya que entonces el denominador se hace cero. Pero cuando H vale 2. La función A tampoco existe. Ya que aquí también el denominador se hace cero. Por lo tanto estos son los únicos números críticos. Colocamos los números críticos en una recta numérica. Aquí está el cero. Acá está el cuatro. También voy a colocar el dos. Ya que para H igual a dos. La derivada no existe. En H igual a dos no puede haber un extremo relativo para A. Porque la función no existe para H igual a dos. Pero aquí puede haber un cambio en comportamiento de la función. En H igual a dos. Entonces debo considerarlo. Para encontrar el valor de H. Para el cual se tiene una A mínima. Puedo aplicar el criterio de la primera derivada. O el criterio de la segunda derivada. Yo voy a aplicar el criterio de la primera derivada. Para el dos no. Porque ahí no se puede tener un extremo relativo. Porque el dos no es número crítico. Y para el cero. ¿Qué pasa con el cero? Para el cero. Si la H vale cero. Entonces este punto estaría aquí. Y como la recta debe pasar por este punto. Que entonces estaría aquí. Y también debe pasar por el punto 1,2. Entonces la recta sería así. Y una recta que va del origen a este punto. No forma un triángulo. Con las partes positivas de los ejes coordenados. Entonces. Para H igual a cero. No se puede tener. Un valor de A. Si no hay triángulo. Por lo tanto. El único valor de H. Que vamos a considerar. Es el 4. Para aplicar el criterio. De la primera derivada. Para H igual a 4. Voy a tomar un valor de H. Menor que 4. Y otro mayor que 4. Y los voy a sustituir. Aquí. En la primera derivada de A. El valor que tome para H. Menor que 4. Debe ser mayor que 2. Debe estar aquí. Entre 2 y 4. Ahí está el 3. Voy a tomar el 3. ¿Qué signo tiene A' de 3? El 3 lo pongo aquí. Aquí sería 3. Y aquí 3 menos 4. Es menos 1. Menos 1 por 3. Es menos 3. Arriba obtengo un número negativo. Que es menos 3. Y abajo. 3 menos 2 es 1 al cuadrado. 1 por 2. 2. Sería un número negativo. Entre un número positivo. O sea. El menos 3. Entre. El 2. Negativo entre positivo. Eso es negativo. Entonces A' de 3 es menor que 0. Por lo tanto. La función es decreciente aquí. Entre 2 y 4. Decreciente. Así lo voy a abreviar. Ahora un valor de H mayor que 4. Puede ser el 5. ¿Qué signo tiene A' de 5? El 5 lo pongo aquí. 5 por 5 menos 4. 5 menos 4 es 1. Por 5. 5. Arriba obtengo 5. Que es un número positivo. Y abajo. 5 menos 2 es 3. Al cuadrado 9. Por 2. 18. Sería entonces. Un número positivo abajo. Y arriba. Un número positivo. Positivo. Entre positivo. Es positivo. Entonces A' de 5. Es positiva. Por lo tanto. La función. Es creciente. Para valores de H mayores que 4. Entonces. En H igual a 4. La función pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto. Hay un mínimo. Valor de A para H igual a 4. A es mínima. En H igual a 4. Buscamos que el área fuera mínima. Y eso ocurre en H igual a 4. ¿Cuál sería el valor de B? El valor de B. De la base del triángulo. Porque H sería la altura. El valor de B se puede calcular. H igual a 4. De aquí. B sería. H. Que es 4. Entre. H menos 2. O sea. 4 menos 2. Esto sería. 4 entre 2. Ya que 4 menos 2 es 2. Esto es 2. Ya tengo. H y B. O sea. Este número. Y este. Por lo tanto. Ya tengo las coordenadas. De este punto. Y las de este. El punto. B coma 0. Sería este. Sería que punto. 2 coma 0. Ya que la B vale 2. Y el punto. Este es el punto. Cero coma H. ¿Cuánto vale H? 4. Sería el punto 0 coma 4. Ya tengo 2 puntos. Por los que pasa. La recta. Para la que se tiene. Área mínima. ¿Cómo le hago. Para encontrar la ecuación. De la recta. Pues recordando. ¿Cuál es la forma. De la ecuación. De una línea recta. Una línea recta. Tiene. Esta ecuación. Y. Menos. Y1. Es igual a M. Por X. Menos. X1. Si aquí. Yo conozco. Las coordenadas. De un punto. X1. Y1. Y la pendiente. Puedo. Obtener. La ecuación. De la recta. Esta forma. Puede reescribirse. De otra manera. Puedo ponerla así. Y. Menos. Y1. Es igual. En lugar de la M. Puedo poner. Lo que es la M. La M. Se puede calcular así. Si se conocen dos puntos de la recta. Y2. Menos. Y1. Entre. X2. Menos. X1. Esa es la M. Por. Esto. Esta es otra manera de escribir. La forma. De la ecuación de una recta. Esto es para cuando se conocen dos puntos. X1. Y1. Y. X2. Y2. Y si los conozco. Aquí tengo dos puntos. Por los que pasa la recta. Voy a ponerlos aquí. Voy a suponer que este punto es este. 2.0. Y este punto es este. 0.4. Entonces digo que. X1 es 2. Y1 es 0. X2 es 0. Y2 es 4. Pongo. Estas cantidades. Aquí. Me queda lo siguiente. Y. Menos. Y1. Que vale 0. Es igual a. Y2. Y2 es 4. Menos. Y1. Y1 es 0. Sobre. X2. Que es 0. Menos. X1. Que es 2. Esto por. X. Menos. X1. Que es 2. Si simplifico esto. Ya tengo la ecuación de la línea recta. Para la que se tiene área mínima. Y menos 0 es Y. 4 menos 0 es 4. 0 menos 2 es menos 2. Y aquí es. X menos. 2. Y es igual a. 4. Entre menos 2 es menos 2. Desarrollo aquí. Menos 2 por X. Menos 2X. Menos 2 por menos 2. Es más 4. Ahora estos términos los paso de este lado. Menos 2X. Menos 2X. Lo paso de este lado como más 2X. Más esta Y. Ya estaba acá. Este más 4. Lo paso de este lado como menos 4. Y esto lo igualo con lo que quedó de este lado. Cero porque estos dos términos los pasé de este lado. Y esto es la forma general de la ecuación de una línea recta. Esa es la forma de la línea recta. Y aquí tenemos la línea recta para la cual se tiene área mínima. para el triángulo, que esa recta forma con las partes positivas de los ejes coordenados. Hay otra forma de obtener la ecuación de la línea recta, es de este modo. Aquí tenemos la figura que ahorita teníamos dibujada, y aquí los valores obtenidos de H y de B. Vamos a hacer aquí otra vez la gráfica, de la línea recta, pero ahora utilizando los valores reales de H y de B, los que obtuvimos. La B vale 2, entonces la recta pasa por este punto. La H vale 4. Entonces la recta pasa por este punto. Esta es la línea recta verdadera. La ecuación de esta línea recta, que ya sabemos que pasa por este punto y por este, se puede obtener empleando la forma reducida de la ecuación de una línea recta, que es esta. X entre A más Y entre B igual a 1. Este valor de A es donde la recta corta al eje X. En este caso en 2. O sea que esta A vale 2. A A se le llama abscisa en el origen. B es donde la recta corta al eje Y. En este caso B es 4. A B se le llama ordenada en el origen. Entonces esta es la forma reducida de la ecuación de una línea recta. Entonces tenemos que A vale 2 y B vale 4. Por lo tanto, la ecuación de la ecuación de la ecuación. La ecuación queda así. Aquí, X entre 2 por 4 es 2X. Más Y entre 4 por 4 es Y. Igual 1 por 4, 4. Si este 4 lo pasamos de este lado a restar, nos queda 2X más Y menos 4 igual a 0. Esta es la misma ecuación a la que habíamos llegado antes. Es la ecuación de esta línea recta. Es una forma más breve de obtener la respuesta. Empleando los resultados H y B obtenidos.